... Nuestro invitado de hoy nació en Caracas el primero de mayo de 1963. De niño fue Boy Scout, apasionado de las serpientes y acompañante de su padre en travesías de la Marina Mercante. A los 58 años de edad, detenta el grado de almirante en jefe. Viene de liderar el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y ahora, en situación de reserva activa, acaba de ser designado Ministro del Poder Popular... ...para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana. Remigio Ceballos y Chazo, bienvenido. Ernesto, muchas gracias por tu invitación a este tan prestigioso programa. Gracias. Gracias por estar aquí. Mira, ¿de dónde viene el Remigio? Bueno, si buscas el significado de Remigio, es el remero, el remar, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, Remigio es un hombre español, pero que también se multiplicó aquí en... ¿Pero se lo debes a algún familiar? Sí, mi papá. ¿Tu papá se llamaba así? Sí, mi padre. ¿Y era marino mercante? Marino mercante, sí. De modo que por el nombre y por el viejo saliste marino. Es correcto. Sí. Bueno, y mi papá siempre tuvo la costumbre de ponernos a todos el mismo nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres hermanos. ¿Y se llaman igual? Una hermana, sí. ¿Y ella se llama Remigia también? No. A las mujeres sí tienen... Sí las perdonó. Sí las perdonó. Mira, pero, ¿acompañaste al viejo en sus, digamos, labores, faenas de marino mercante, ¿no? Sí, tú sabes que él trabajaba en la venezolana de navegación y nosotros lo acompañábamos en familia unas dos veces al año. Entonces tuvimos la oportunidad de viajar. Sin embargo, bueno, eso luego al momento de decidir la carrera militar ya me atrajo un poco, ¿no? Me atrajo, por supuesto, la vida en el mar. Sin embargo, decidí ser infante de marina. Porque quizá al ver tantas navegaciones de largo tiempo, decidí ser infante también por esa vocación de garantizar la defensa del país, ¿no? De esa manera, pues, siendo infante de marina junto a las tropas. Siempre, ¿no? En masa. Y, bueno, aprendí mucho en esos viajes. Aprendí mucho y me conecté con la vida en el mar. Tus abuelos combatieron contra Franco, ¿no? En España. Sí. En la guerra civil española. Así es. Mi abuelo. Mi abuelo Blas. Ellos vivieron mucho tiempo en rentería. Luego mi madre, bueno, luego se fueron a Barcelona. Allí nació mi madre. Y regresaron nuevamente al norte de España. Y luego se tuvieron que venir a Venezuela. Bueno, en realidad, mi abuelo le dijo a mi abuela, mira, voy a Australia y vengo. Y dijo, vengo a buscar cuando esté allá. Y mi abuela le dijo, no, nos vamos todos para donde nos alcance. Y se vinieron a Venezuela. Aquí le abrieron las puertas y se dedicó a la agricultura. En Turén, en el estado portugués. Un sitio donde pasé mucho tiempo. De la crianza. Allí. Aparte de... En el oriente del país también. Y, bueno, y el centro, en Caracas. Fuiste decán de Chávez. Sí, tuve la gran oportunidad, el honor de trabajar junto a un gran... Humanista, pensador, estratega. Un gran hombre. Un gran hombre maestro. Diría yo, bueno, que reimpulsó la política venezolana. Y que, además de eso, reimpulsó la fuerza armada. La transformó completamente. Y comenzó a trabajar para lograr pasar del estado represivo... Al estado humanista solidario. De la búsqueda, de la vida, de la paz. Y el desarrollo integral de la nación. Verdaderamente que fue una gran oportunidad poder estar acompañándolo. Y definitivamente fue un gran aprendizaje. Siempre conversamos. Los compañeros que estuvimos allí acompañando al comandante supremo Hugo Chávez. De verdad que... Un hombre ejemplar, de altísima moral. Que siempre nos llevó por los caminos del éxito, de la eficiencia. De hacer las cosas bien. Tú formaste parte de la antigua UOP, ¿no? De los comandos de la Marina. Sí, al ingresar a la armada, me hice infante de Marina. Y posteriormente ingresé al área de la especialidad de operaciones especiales. Y ahí duré varios años. Que fue la unidad que fue empleada para el golpe de abril del 2002, por cierto, ¿no? Sí, fue, participó, tuvo participación, no, el 27 de noviembre. Tuvo participación, el 27 de noviembre. Y posteriormente, una facción, un grupo de compañeros que, bueno, ellos, algunos se desviaron y otros se mantuvieron firmes. Y esos que se mantuvieron firmes, lograron restituir al comandante supremo en el 2002, en abril del 2002. ¿Y cuándo te encuentras con Chávez? Bueno, estuve, precisamente, haciendo el curso, yo estuve haciendo el curso Estado Mayor. El curso Estado Mayor en la Escuela de Guerra de la Armada. El 11 de abril comienza todo este proceso, ¿no? Y, por supuesto, a través de los medios, aquella cantidad de ataques contra el presidente, contra el comandante Chávez. Ese día, subsiguiente, 11 y 12, comenzaron a producir todas esas declaraciones. Y recuerdo que nos reunieron ahí, en la escuela, el director de la academia, era un contraalmirante. Comenzó a hablar mal del presidente y comenzó a hablar mal de todo, de la revolución bolivariana, de todo. Que poco tiempo tenía, apenas en el 2000, 1999, se elige la nueva constitución, un nuevo gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo me negué a todo eso. Me negué y me retiré del salón. Todo transcurrió y, posteriormente a eso, me transfirieron a la Guardia de Honor Presidencial. Y allí comenzó mi periplo, acompañando al Comandante Supremo en todas sus actividades. Tuve la gran oportunidad de trabajar con esa gran familia de la Guardia de Honor Presidencial, quienes respeto mucho. Quienes están allí siempre sacrificándose y trabajando arduamente por la seguridad del jefe de Estado, el jefe de gobierno, comandante en jefe, jefe de la Administración Pública Nacional. Entonces, de verdad que, bueno, muy inspirador haber trabajado allí. ¿Y cómo te encuentras con el presidente Maduro, quien te ha confiado, nada más y nada menos, que comandar el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cargo que ocupaste hasta hace muy poco, habiéndote además convertido en el tercer almirante en jefe de la historia de Venezuela, ¿no? Y ahora te ha confiado, nada más y nada menos, que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sí, bueno, sencillamente haciendo el trabajo diario con ahínco, con abnegación, con sacrificio, sin intereses de por medio, sino trabajando siempre por cumplir uno con sus tareas constitucionales y la responsabilidad es inherente a todos los distintos cargos transcurridos. El 17 de agosto, mi promoción contra almirante Agustín Armario, en 1985, que ingresamos en 1981, cumplimos prácticamente 40 años de servicios, incluimos los cuatro años de academia. Entonces, bueno, el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, trabajó siempre con nuestro comandante supremo, siempre estuvo allí y por supuesto que él tuvo la oportunidad de ver a toda la oficialidad, o sea, él tuvo la oportunidad de compartir, conocer, ¿no? Y aprender y desarrollarse, como lo ha hecho hasta ahora, un gran estratega y un estadista, un hombre de conocimiento de la política internacional y nacional. Entonces, bueno, allí seguramente pudo ver todo el panorama, pues, de la oficialidad nuestra. Y con su trabajo diario, bueno, allí todas las designaciones, recuerdo cuando me designó comandante en la infantería marina, ¿de acuerdo? Este, fue bastante emocionante para mí, porque para un oficial infante de marina, ser comandante de la infantería marina, que es un cuerpo de guerreros, de combatientes, no le temen al peligro y van siempre hacia adelante, no importa el peligro que existe. Verdaderamente que fue un gran honor, un gran honor. Y a partir de allí, pues, los distintos cargos que he cumplido. Mira, pero me contaron que unos de esos aguerridos, infantes, incluso comandos, ¿no? Del mar, se chorrearon cuando tú agarraste el mando de un avión, de un Cessna, aprendiendo a volar. Ah, bueno, sí. Son, son anécdotas, ¿no? Anécdotas de... Pero tú has hecho de todo, eres un comando, pero no eres piloto, ¿no? Sí, no soy piloto certificado, pero he volado. Sí, este, soy paracaidista, la especialidad lo lleva, nos llevó a todos a eso, pues, para... Es necesario adquirir una serie de competencias para poder ejecutar operaciones especiales que requieren, que requieren la precisión, el secreto, la rapidez, velocidad, una buena planificación, la selección de los objetivos. Es como las películas. Quizás las películas exageran un poco, pero a la final siempre es necesaria una buena planificación y estar en buenas condiciones y en capacidad de poder desplazarse. ¿Es verdad o es mentira que a los comandos los ponen a criar un perrito y después lo confinan, lo sueltan en sitios inhóspitos y tienen que comerse al perro? Bueno, o sea, en realidad... Es una leyenda. Es más leyenda que otra cosa, sin embargo, en todo lo que se refiere a la supervivencia, en la selva, en cualquier sitio inhóspito, por supuesto que usted lo ve en todos los manuales, en todos los libros, para sobrevivir es necesario, primero que todo, respirar, ser capaz de respirar. Luego es necesario tener abrigo. Es la segunda prioridad inmediata. Y la tercera es la alimentación, porque de lo contrario no puede sobrevivir. Entonces, la vida humana, bueno, es prioridad. En esas situaciones de alto riesgo, cualquier persona, protectora de animales, nosotros, en mi familia tenemos mascotas, sería algo muy cruel, ¿no? Suena muy cruel. Pero en situaciones de supervivencia, lo primero es la vida humana. Entonces allí, todos los recursos disponibles en la naturaleza deben ser utilizados. Salvo otro ser humano. Exactamente. Eso está totalmente descartado. Mira, pero te pregunto eso porque a ustedes les, digamos, forjan el carácter, ¿no? Y ahora te corresponde ejercer un cargo civil, porque el mundo militar tiene sus códigos y ahora estás en un cargo civil. ¿Cómo es ese tránsito de uno a otro? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, no hay que perder de vista que nosotros los militares somos ciudadanos. Y precisamente la visión militarista, cuarto republicana, de otra época venezolana, no está hoy presente. Es decir, nosotros cuando llega el Comandante Supremo, comienza un proceso de renovación de la Fuerza Armada que nos lleva a ser muy solidarios, a pensar en el pueblo, a ayudar al pueblo, más que reprimir al pueblo. Antes era una acción represiva, per se. Es decir, era el objeto final, último. Como dijera Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, nosotros nos formamos en la idea del libertador Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política. Entonces, precisamente, esa es la Fuerza Armada actual. Entonces, un profesional militar, que además de su carrera militar y obtenga el grado de licenciado en ciencias navales y artes militares, con el grado militar de Alférez de Navío, o teniente de Corbeta, que es ahora, y haya seguido desarrollándose en otros estudios, sin ningún tipo de problema, pudiese cumplir cualquier tarea en cualquier área de la administración pública. Es una maestría de gerencia empresarial en la Universidad Central de Venezuela, soy usevista también, ¿no? Por otra parte. Entonces, y uno continúa haciendo estudios que le dan competencias para poder realizar distintos cargos. Sin embargo, lo más importante, no se trata de estudios, ni de diplomas, ni de obtener papeles, títulos, no. Eso no es. Sin los títulos, sin los diplomas, también se puede trabajar por el pueblo. Y trabajar para ayudar al venezolano, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Entonces, yo creo que cualquier militar puede ejercer cualquier cargo público, sin ningún tipo de problema. También, porque está formado para prestar un servicio a la patria, además de defender a la patria. Y entonces, el nuevo concepto de seguridad de la nación, que está contemplado en los artículos 322, 326, 322 que dice que, bueno, la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, pero también de los ciudadanos, también. Entonces, y el 326 que dice que hay una corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. Es decir, que para todos debemos ser garantes de la garantía de la defensa de Venezuela, de la defensa integral de la nación. Ahora, la disciplina militar es muy distinta a la disciplina de los órganos civiles, ¿no? De la administración pública. Claro, porque es necesario, para cumplir tareas, digamos, en distintos ambientes, donde no hay ningún tipo de infraestructura, y requieres garantizar la soberanía, la integridad territorial, y, bueno, hay que también, muchas veces, algunas personas pudiesen flaquear, ¿no? Y entonces, el mando y la organización permiten que haya una fuerza que dirija a ese medio de defensa nacional, de defensa de la patria, para garantizar, bueno, que se cumpla con las estrategias, las tácticas, en los distintos niveles operacionales que existen. Te correspondió, además, asumir ese ministerio en una situación de emergencia, por las lluvias, particularmente ha sido afectado el Estado de Mérida, y más específicamente Tobar. Quisiera que nos dieras un balance hasta este momento de lo que ha ocurrido, de qué se ha podido hacer para enfrentar y mitigar ese riesgo en el Estado de Mérida y en el resto del país. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida con Remigio, Ceballos y Chazo. Remigio, Ceballos y Chazo. En una operación militar, toda la planificación está sobre la base de un enemigo, ¿verdad? En el caso de la emergencia frente a las lluvias que han azotado al país, particularmente a Mérida, ¿cuál es el enemigo? Bueno, el enemigo es la amenaza ambiental, por una parte, ¿no? Sin embargo, el otro enemigo es, precisamente, no tener previsión. Cuando nosotros, si tú revisas la filosofía oriental, allá en China, Japón, ellos piensan siempre en la crisis, pero siempre piensan en la precrisis y se preparan antes de la crisis. Y luego piensan en la post-crisis. Y cuando no hay preparación antes de cualquier tipo de crisis, si es ambiental en este caso, como tú la mencionas, la post-crisis puede ser hasta peor que la misma crisis. Por eso es que, en Venezuela, el gobierno bolivariano, por las órdenes y medidas y planificación de nuestro gobierno, de nuestro Ejecutivo Nacional, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se vino preparando. Heredamos de nuestro Comandante Supremo un sistema de gestión de riesgo para atacar todas las amenazas, vulnerabilidad y riesgo en materia ambiental. Y bajo el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro, se desarrollaron las regiones para la evaluación de riesgo y para tomar previsión en todos los aspectos preventivos, con protección civil, bomberos. Y esto ha ayudado en todos los problemas que hemos tenido de carácter ambiental. En esta oportunidad, inmediatamente, a nivel nacional, que se producen estos eventos que estamos en una época de sequía, de altas temperaturas, cuando vemos la incidencia de los rayos solares sobre la Tierra, específicamente, en nuestro territorio, pasan por la franja norte del país, entre la costa y el territorio. Eso hace que aumente mayormente la temperatura. Esas altas temperaturas generan una altísima evaporación y comienza el proceso de convección que activa el área de la zona de convergencia intertropical propia de esta época del año. Si a eso le agregas las ondas tropicales, había pasado la onda tropical número 38, estaba pasando esa onda tropical, pues ocurrió un evento de lluvia a nivel nacional equivalente en 48 horas a un mes. O sea, todo lo que llueve normalmente en un mes en el territorio nacional cayó en dos días. Eso, por supuesto, generó que comenzasen los procesos de deslave y, por supuesto, afectó notablemente las vías y, en particular, estuvimos allá en Tobar, allá en el municipio de Tobar, en Mérida, estuvimos también en el municipio de Pinto Salinas, allá en Mora. En Santa Cruz de Mora. Y vimos, pues, los daños fuertes, ¿no? El Valle del Mocotille, el río Mocotille, es una zona altamente productiva en café, tomate y otros ruros, alimenticios. Es una gente, y plátano también, que producen, nuestros hermanos de Mérida, productores de primera línea. Y, entonces, muy cerca del río están esas grandes plantaciones y en la montaña. Pues, por supuesto, se afectó todo y se afectaron las viviendas de todas las personas, pero al tener el sistema de gestión de riesgo con una previsión tal que permite atacar rápidamente el problema, quizás también con la visión occidental, a diferencia de la visión oriental, la visión occidental, que es anticiparse, bueno, es una anticipación, antes de la crisis. Al ocurrir la crisis, evaluar, inmediatamente evaluar. Y, entonces, todos estos cuerpos que ya estaban desplegados, estaban en el sitio. No estaban encerrados en una sede en la capital o en otras ciudades, no. Están en los territorios ya desplegados, con un jefe de región, de protección civil, de bomberos allí trabajando, ¿no? Y eso garantizó, entonces, luego, la respuesta, responder. Es decir, la mitigación, el ataque directo. La mitigación en las prioridades inmediatas, el agua, los alimentos, las medicinas, para garantizar la vida humana, lo más importante. Y, partiendo de allí, bueno, bajo las órdenes de nuestro presidente y la vicepresidencia de la República, atacamos también todos los otros temas que no tienen la prioridad de la vida inicial, pero sí son necesarios. La garantía de la vivienda, la reconstrucción de la vivienda, ya lo explicaba el ministro de la vivienda, bueno, la categorización de la problemática. Ah, bueno, mira, los que no estaban en zona de riesgo, pero se les cayó la casa, vamos a apoyarlo. Los que perdieron su vivienda, vamos a los refugios. Muy poco tiempo por orden de nuestro presidente. Entonces, bueno, eso dice mucho de un sistema. De no haber tenido eso, fíjese que en el año 2005, precisamente allí, en la zona de Santa Cruz de Mora, Tojar, allí hubo casi 1.500 muertos. Fallecidos, lamentablemente, que Dios lo tenga en su gloria. Pero, fue una situación también muy, veníamos arrastrando de un sistema y apenas comenzando a avanzar en la construcción de un sistema de gestión de riesgo, que garantice la vida humana de primero. como dice nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, el gobierno bolivariano siempre pone en materia económica al hombre y a la mujer venezolana siempre de primero. Bueno, y también nosotros, en el gobierno bolivariano, ponemos en el centro la protección, la prevención y la protección para la vida. En materia de seguridad ciudadana. Ese sistema de protección civil por sí solo no podría afrontar una emergencia como esta sin apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Es correcto. La primera línea de combate, la protección civil, los bomberos, son los primeros, junto a la Fuerza Armada desplegada también, porque es el trabajo de unión psico-militar-policial, los policías también trabajando. Pero, claro, el sistema de gestión de riesgo de carácter preventivo y para la mitigación son expertos en materia de búsqueda de personas, en materia de rescate, en materia de atención en estos casos, atención inmediata para médicos que pueden actuar sin la presencia de un médico inicialmente. Y, por supuesto, se apoya también con las fortalezas de la Fuerza Armada, que, obviamente, en su despliegue operacional, en las regiones estratégicas de defensa integral, en la zona operativa de defensa integral, precisamente, son capaces de atender rápidamente y inmediato cualquier emergencia. ¿Cuál ha sido el éxito de la gestión de riesgo en Venezuela? La adaptación al sistema defensivo territorial para la defensa. Esa es una gran fortaleza, porque permite adaptarse los mandos en los distintos niveles para la coordinación y la acción de manera eficaz, es decir, en el tiempo necesario y, por supuesto, de manera eficiente con los medios con los que se cuenta en el territorio. ¿Qué implicaciones tiene el decreto de emergencia en Mérida, dictado en Mérida? Bueno, ante el hecho de un gobernador que se mantiene encerrado en un sitio, en su cuartel, en su oficina y no se integra a la tarea y a la acción de mitigar y de ayudar de manera constante y progresiva, está, bueno, hay un protector designado por nuestro presidente para atender al pueblo, porque es lo necesario y que precisamente él ha sido el coordinador, el engranaje entre el poder popular que es el pueblo mismo, nosotros lo pudimos ver allá. Tengo que decir, fue muy emocionante y uno con la preocupación y la angustia del dolor humano, pero las muestras de solidaridad, de apoyo de toda la población de Tobar fueron inmensas, mucha angustia, sí, mucha preocupación, sí, pero había pues un sentimiento de solidaridad, de apoyo, de mucho apoyo ante la presencia de las autoridades enviadas por nuestro presidente allá a la García. Ahora, la gobernación tiene recursos que no está poniendo al servicio de la atención a la emergencia, es lo que usted quiere decir. Claro, fíjate, por ejemplo, que me causó mucha extrañeza, aterrizamos en el Vigía y nos fuimos por la autopista hasta allá, hasta Tobar y pasamos por todo esos túneles, ahí hay un peaje que recauda millones de dólares mensuales, y entonces no hay luz en todo el túnel, ahí se están violando las normas de seguridad, ahí se está violando la seguridad y la vida de las personas, entonces son, y entonces en esta situación, ¿verdad?, siendo un gobernador debe poner a orden, a orden inmediata de la emergencia todos los recursos con los que cuente y moverse para el sitio y instalarse ahí, eso no ocurre, ahí está Jason, Jason Mata ahí, trabajando, en situ, moviéndose, manejando el mismo, donde nos desplazamos ahí con la vicepresidenta y el ministro Reveyor, que nos fuimos en esa avanzada, entonces, esa es la gran, la gran fortaleza para combatir al gran enemigo de la desorganización y de la falta de planificación, es decir, ahora nosotros tenemos que ir en un proceso como estoy recibiendo por orden de nuestro presidente del ministerio del ministerio municipal, almiranta Carmen Meléndez, que ha hecho una excelente gestión al frente del ministerio y precisamente ella llevaba unos ejes estratégicos allí, ¿no?, de la capacitación del personal, el bienestar por encima de todo, para todo ese personal y también la dotación y hoy va a haber una continuidad también, eso permite seguir avanzando en materia de bienestar para nuestros policías, para todo el sistema de gestión de riesgo, protección civil, para el CICPC, que es la policía de investigación excelente, que tuve una reunión con ellos recientemente y tuve contacto con todas las autoridades máximas y estuvimos hablando de cómo hacer más eficientes mediante un proceso de planificación estratégico una expansión y un crecimiento del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que es, que tiene un gran prestigio mundial por el gran conocimiento y no solo eso sino por su gran capacidad para descubrir desde el punto de vista de la criminalística, el motivo, las causas, las razones del cometimiento de los delitos y poner ahora la justicia. Entonces, la dotación va a permitir que nosotros podamos adquirir más microscopios para hacer todas las pruebas de ATD para verificar quién disparó un arma, con qué mano la disparó y entonces avanzan los procesos, el proceso penal no se detiene. esas son cosas importantes que están precisamente parte de la revolución judicial socialista para avanzar en materia de la seguridad jurídica y en materia de la investigación penal también. Hay un tema que se puso en el tapete que fue el de las alcabalas. El presidente ordenó levantar alcabalas porque se han prestado para vicios de corrupción de funcionarios. ¿Qué va a hacer Remigio Ceballos con esa instrucción del presidente? Bueno, cumplir estrictamente con las instrucciones precisas de nuestro presidente. Hay algunos puntos de control permanente que pertenecen, por ejemplo, a la Guardia Nacional Bolivariana y están en sitios que lo ameritan por la distancia que tienen de las poblaciones. Ahora, cuando un grupo de funcionarios asiste a un punto sin haber recibido una orden, ahí están violando las normas y los reglamentos. Entonces, ellos deben atenerse, entonces, bueno, precisamente que a través del sistema de investigación penal, que es uno de los sistemas que tiene el Ministerio de la Interrupción de la Interrupción de la Interrupción de la Interrupción permite el abordaje a cuando hay abuso policial. Y eso es uno de los compromisos que nosotros hemos adquirido con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestro gobierno ha adquirido un compromiso de fortalecer también la lucha contra todo tipo de delitos, inclusive los delitos que se cometen en algunas oportunidades por algunos funcionarios policiales. Nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a combatir todo tipo de delitos con mucha fuerza, respetando los derechos humanos. La preeminencia de los derechos humanos en Venezuela es fundamental. Ha sido siempre la guía, la línea permanente del gobierno bolivariano el respeto de los derechos humanos, reconocido internacionalmente. Y nosotros seguiremos en esa materia ajustado al texto constitucional. ¿Qué va a hacer con las bandas criminales? Estas que han ejercido control sobre algunas zonas, por ejemplo, lo que sucedió con la Cota 905, que finalmente hubo una ocupación, un despeje de esa área, pero es un fenómeno que se reproduce, ¿no? Sí, bueno, nuestros cuerpos policiales de investigación penal han ido adquiriendo mucha experiencia en todo el accionar para el combate contra la delincuencia. Y se han dado pasos importantes. Ya estas personas no son anónimas. Esos individuos negativos que cometen delitos incitan a otros grupos y se convierten en grupos de delincuencia organizados y practican el uso de narcóticos y además de eso atacan la vida de las personas, ¿no? Van en contra de la vida de las personas, de la seguridad de las personas, de la propiedad de las personas. Cumplen la ley en todos los sentidos. bueno, nosotros vamos a seguir avanzando, trabajando con dotación y equipamiento para fortalecer esa experiencia grande que tienen nuestros cuerpos policiales y hacer el trabajo necesario con precisión, investigación hasta dar con todos estos individuos que no vamos a permitir que se altere la tranquilidad y la vida de las personas. Debemos siempre buscar hacia alcanzar la paz. Ahora bien, precisamente todo ese sistema de prevención que está en el vértice uno de la gran misión cuadrante de paz que viene a ser precisamente la estrategia fundamental derivada de la gran política del estado venezolano para garantizar la seguridad ciudadana y la paz. El cuadrante de paz permite la territorialización de la acción de resguardo de prevención de protección del pueblo y también tiene un elemento que involucra a la comunidad para que haya corresponsabilidad y también coordinación y apoyo es decir se asigna no es solamente el hecho de colocar un grupo o un equipo de policial allí trabajando con medios motos vehículos radio que estamos trabajando fuertemente también en la ampliación del sistema comunicacional policial pero no es solo eso es la interacción entre el pueblo y las policías es la unión cívico policial que también fortalece la unión cívico militar es decir para los casos de la defensa digamos suprema del país entonces el trabajo en los cuadrantes de paz a medida que nos vayamos desarrollando los 2435 cuadrantes de paz que hay ahorita en la búsqueda de pasar mucho más allá de los 4000 cuadrantes de paz paulatino y progresivamente bueno nosotros vamos a garantizar tener un control férreo para la lucha contra el delito en todo el territorio nacional poco a poco vamos a ir avanzando ahora amerita la captura inmediata y rápida de todos estos individuos y estamos trabajando en eso constantemente ¿cómo ve Remigio Ceballos el origen de ese fenómeno? porque bien la captura de aquel que comete el crimen pero detrás hay otros muchachos incluso muy menores de edad que tienen a esos personajes como modelos negativos ¿no? y que pueden producir el relevo en sus zonas de influencia ¿cuál es el origen de acuerdo con su óptica? este es un problema que no se puede resolver en 5 o 10 minutos o escribir solamente en 5 o 10 minutos tenemos que entender con claridad primero la herencia histórica de los gobiernos de la cuarta república la pobreza la marginalidad que comienza el comandante supremo a trabajar y continúa nuestro comandante en jefe con las misiones las grandes misiones los movimientos sociales a entrar en 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 el pueblo para ayudarlo para orientarlo para para llevarlo acompañarlo ¿no? cuidarlo pero también tenemos que ver la coyuntura en la cual nosotros hemos venido avanzando y y el ataque internacional y también el ataque interno de grupos que trataron de imponerse y tomar el poder por la fuerza no por los votos y entonces todo eso conlleva a la afectación de la gestión social ¿por qué? porque no permite o no permitió no permitió completamente y no permite actualmente que nosotros podamos desarrollarnos en unión nacional que es lo que ha venido logrando nuestro comandante presidente con el diálogo nacional con todas estas fuerzas políticas que están comenzando a ver el horizonte nacional como una solución para resolver los problemas de Venezuela si a esto le agregamos las intenciones de todos estos de estos gobiernos imperiales de todos estos gobiernos que tienen los grandes poderes económicos y que solo quieren apoderarse los recursos de Venezuela primer productor de petróleo las grandes reservas hídricas las grandes reservas de minerales diversos que tenemos para fortalecer sus economías en decadencia y que han dañado el ambiente con sus desarrollos industriales poco ecológicos el mismo Trump abandonó todo lo que tenía que ver con el cuido del ambiente entonces bueno eso genera también una afectación en la política interna de cualquier país nosotros hemos soportado todas esas arremetidas para tratar de desestabilizar y fragmentar el estado venezolano porque hay una fuerza armada consciente nacionalista que cree en su pueblo que cree en su presidente que eligió su presidente también porque fue a votar también entonces y tenemos un pueblo un pueblo que está apropiado de su derecho de ser feliz porque esa fue la política que nosotros recibimos del presidente Chávez y es la política que ejerce nuestro presidente Nicolás Maduro es decir la protección del pueblo ahora bien en la medida que nosotros vayamos avanzando en el fortalecimiento de todo el sistema de seguridad ciudadana y paz en todo el sistema de investigación penal en todo el sistema de seguridad jurídica nacional vamos a poder ir armonizando la política interna que es lo que está tratando de hacer nuestro presidente en cooperación con los poderes públicos con el tribunal supremo de justicia la defensoría del pueblo el ministerio público avanzando hacia la estabilidad máxima necesaria porque siempre Venezuela es un país de grandes libertades y siempre va a hacerlo nosotros llevamos 23 procesos de elecciones y vamos a un nuevo proceso electoral ahorita en noviembre y estamos preparándonos para esa gran fiesta también toda la seguridad que implica la fuerza armada por su parte y los órganos de seguridad ciudadana por otro y la inscripción de los partidos políticos allí trabajando para seguir avanzando por supuesto al ser elegido para servir al pueblo para servir a la gente para que la vida sea buena como decía el buen vivir el vivir bien que viene de nuestras etnias indígenas de América esa es la filosofía de vida el buen vivir el vivir bien para desarrollarnos y lograr también los avances científicos tecnológicos la producción que necesita el país para ser nosotros productores de nuestros productos y exportar no como decía Prevish las relaciones de intercambio donde los países de Sudamérica se han convertido en exportadores de materia prima y recibimos materiales sumos productos importados fabricados con los productos de materia prima nuestra nosotros hemos dado grandes avances en la producción nacional con todo el freno lo que implica el bloqueo internacional hay que ver en la cara eso que nosotros hayamos podido avanzar se han generado grandes heridas por supuesto en materia social pero el gobierno bolideriano está ahí trabajando con la alimentación se diseñó el sistema de los CLAS precisamente el comité de abastecimiento y producción para mitigar el efecto del bloqueo mira en estos días el señor Guaidó retó al presidente Maduro retó al presidente Maduro y dice que se separe Maduro del poder y él haría lo mismo para medirse no mi comandante de jefe lo ve como una mosca es decir águila no caza mosca el águila es mi comandante de jefe Nicolás Maduro y mejor que ignorarlo ni ignorarlo eso no creo que no más bien ha generado un sentimiento dentro de por lo menos dentro de la fuerza armada que yo conozco lo aborrece no vale la pena ni seguir hablando de ese personaje sin embargo bueno él está allí pues está allí en su casa y este es un país libre ahora de ahí a considerarse tener un cargo público es una violación fraglante bueno a las leyes de la república a la constitución de la república en Venezuela la soberanía se ejerce a través del voto únicamente y es solamente a través de la votación que se recibe un cargo popular entonces ahí no hay ningún tipo de posibilidad de de pensar que tiene algún tipo de autoridad sobre nadie en Venezuela puede tener un grupo de amigos que lo apoye por supuesto porque somos Venezuela un estado social democrático de derechos de justicia democracia libertad libertad de pensamiento libertad de acción pero yo creo que ahí más bien debería ir con un psiquiatra posiblemente bueno porque no tiene lógica que una persona teniendo una constitución como tenemos nosotros una constitución que votamos vaya esta persona a decir que tiene un cargo público no es posible no es aceptable de ninguna manera cargo público que implica la comandancia en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nada más y nada menos bueno además de eso creo que ha sido bien explícito al respecto tenemos que hacer la última pausa Remigio el regreso quisiera que habláramos sobre los asuntos atinentes al ministerio de interior y justicia que de cara al proceso electoral pero en todo momento deben estar digamos al día para que la sociedad pueda funcionar adecuadamente hemos hablado de los temas policiales pero hay otros asuntos que quisiera que abordáramos después de la siguiente pausa ya venimos con Remigio Ceballos y Chazo Remigio Ceballos y Chazo miren en el 2019 te sancionó Estados Unidos y en el 2021 la Unión Europea ¿cómo te afecta a ti ese hecho? no me afecta porque estoy trabajando en mi país por los venezolanos bajo el mando de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro y bueno aquí estamos seguimos trabajando nada nos va a intimidar nada nos va a frenar porque estamos muy seguros de que hacemos las cosas bien con respeto de que cumplimos las leyes y que y que trabajamos ¿verdad? este bajo bajo la égida de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no la constitución de otros países ahora esas sanciones afectan o no la gestión de tu despacho que abarca un montón de áreas ¿no? de la vida civil registro de notarías las relaciones incluso con las iglesias el sistema de protección civil hay una libertad de culto y se mantiene la libertad de culto constantemente se registran distintas distintas organizaciones y grupos religiosos y hay plena libertad y ahí se mantiene no afecta para nada lo que lo que sigue pasa es que hay organizaciones no gubernamentales que se hacen decir religiosas y se inscriben y comienza a cometer fechoría en Venezuela ya tenemos una persona detenida con un carnet falso trató de ingresar a un edificio público y era una una organización que se decía ser religiosa bueno y ahí está siendo procesada cometiendo de paso un delito entonces nosotros hay libertad plena de culto pero siempre y cuando no se aprovechen y no utilicen políticamente la religión para un efecto determinado eso es importante entonces quizá algunos países que nos bloquean utilizan estos grupos para sus fines políticos eso pudiera ser una de las afectaciones de el equipamiento de las policías los bomberos protección civil no se ve afectado de alguna manera si afecta pero nosotros vamos adelante y siempre buscamos las soluciones y nunca se va a detener la dotación de nuestro personal policial y militar siempre se va a mantener por supuesto que la afectación a la producción nacional y a la venta de nuestros productos y todas las sanciones económicas afectan de alguna manera la vida nacional eso lo sabemos es notorio por ejemplo en el caso de las colas por la gasolina si para los aditivos y la la problemática para la venta pero ahí va el aumento de la producción paulatina el trabajo arduo de de PDVSA de su presidente de todos los trabajadores todos los trabajadores volcados a la producción nacional para la reparación de de todo lo que tiene que ver con el sistema industrial de las plantas y y allí vamos y siempre con nuestros aliados también hay quejas por el tema de las colas la corrupción de funcionarios que por dinero hacen que pasen de pronto yo invito cualquier persona que sea sometido a ese tipo de acción que lo denuncien al BN911 que hagan la denuncia porque nosotros debemos luchar constantemente contra la corrupción luchar contra el terrorismo luchar contra los grupos generadores de violencia pero también tenemos que combatir el abuso policial el abuso de funcionarios que no lo vamos a permitir entonces toda persona que se sienta afectada en un momento determinado debe hacer la denuncia al mismo tiempo tú has dicho que una prioridad es el bienestar de los agentes de la seguridad ciudadana ¿cómo se traduce eso? bueno se ha creado una ley para la protección la previsión social de todos los funcionarios policiales bomberos protección civil guardaparques todo lo que implica el sistema de gestión de riesgos que estaban de alguna manera alejados de tener mejores posibilidades de desarrollarse personalmente y tener la atención médica integral y todo lo que representa un instituto de previsión social la almiranta Carmen comenzó con esa y creó esa digamos un nuevo vértice de los ella creó dos vértices adicionales a los vértices de la de la gran misión cuadrantes de paz que viene a convertirse esta gran misión especialmente en la gran política de seguridad social para la protección para la prevención y la protección para la vida del pueblo y para la paz esa es la gran política porque ahí está la clave como dice nuestro presidente Nicolás Maduro esa es la primera línea de avance el eje maniobra principal es la gran misión cuadrantes de paz entonces desde allí surge entonces la creación de este instituto que va a garantizar la atención a sus familias a familias de todos y el mejoramiento integral de la familia la recreación la salud la alimentación y todos estos elementos además que cuando cuando se cuando se hace la la modificación o digamos el ajuste de nuestras policías y se cambia el modelo policial se olvidan algunas cosas que precisamente van amarradas al bienestar del policía como por ejemplo los comedores policiales sujetaciones para alimentarse allí o para obtener su alimento y salir salir a patrullar salir a ejercer su servicio policial entonces bueno hay que fortalecer eso todos esos elementos están incluidos también allí en una nueva visión para el desarrollo la expansión el crecimiento el mejoramiento de nuestros policías su dotación su capacitación que se garantizan los estándares pero no bajo bajo la mirada de policías que estén que sean como policías como policías de otros países del mundo que lo que hacen es que no les importa en absoluto la solidaridad con el pueblo una cosa es combatir el delito y otra cosa es la inhumanidad ahora no puede haber resistencia a la autoridad y mucho menos puede haber resistencia de una autoridad hacia otra autoridad por el hecho de que tenga un cargo o no ¿por qué lo mencionas? bueno a veces uno puede ver bueno no porque esta persona tiene un cargo X y entonces no hace caso a un policía y está infringiendo la ley por ejemplo me refiero a esos casos es decir cualquier persona que infrinja la ley tiene que someterse a la autoridad entonces bueno nosotros estamos siempre trabajando para elevar los niveles académicos de nuestro policía y ahí está la universidad nacional experimental de la seguridad para eso primero para estandarizar para elevar también sus capacidades y para y para que él adquiera también la posibilidad de entender que debe respetar al ciudadano servir al ciudadano proteger al ciudadano y entonces de allí surge también la creación de una oficina para la atención contra el abuso policial eso estamos trabajándolo también que estoy seguro que va a permitir que nosotros vayamos avanzando en la dirección correcta así como estamos creando una serie de protocolos bueno para la investigación penal de los casos por ejemplo que son hasta los ocho años penas hasta los ocho años y entonces tener un gran cuerpo de investigación penal que trabaje esos casos con la gran revolución judicial ¿no? la gran revolución para para la justicia socialista que nos va a permitir bueno ir resolviendo los casos desde las comunas de la comunidad han estado desocupando algunos recintos de detención policial que han presentado hacinamiento ¿no? para trasladar a personas a centros penales ha habido un trabajo precisamente en el marco de esa comisión también para adecentar y también para el mejoramiento y fortalecimiento de los sitios penitenciarios y también para bueno para avanzar en los procesos penales todos esos procesos que se llevan en contra de una persona y que quedan detenidos por algunos motivos entonces ir en la búsqueda de la solución de esos problemas y garantizar entonces la ubicación correcta de las personas y precisamente que esos espacios ¿verdad? se ajusten siempre a sus capacidades tú hiciste un pronóstico sobre la llegada de un periodo lluvioso tormentoso ¿estamos en ese periodo ya? ¿cuánto durará? estamos en un periodo lluvioso tormentoso que de acuerdo al instituto de meteorología hidrología debe mantenerse hasta finales de septiembre octubre ese es un periodo que va a fluctuar precisamente por lo que te comentaba que al incrementarse de las temperaturas precisamente hay mayor evaporación y mayor lluvia y si a eso se le agrega el avance de estas ondas tropicales puede haber incremento ¿cuánto durará ese periodo lluvioso tormentoso? bueno normalmente las lluvias se mantienen hasta octubre noviembre en el país en las elecciones de noviembre 21 de noviembre tendremos pudiese haber mar calmo o tormentoso no vamos a tener mar calmo mar calmo las elecciones como dice nuestro presidente se van a ejecutar se van a realizar en paz será una fiesta electoral y en cualquier condición ambiental nosotros vamos a avanzar hacia las elecciones que muy pronto vamos a tener para la alegría de todos los venezolanos y venezolanas en unión cívico militar policial los vamos a tener allí el año que viene entra el fenómeno de la niña y es un fenómeno que incrementa las lluvias eso también hay que considerarlo que pasa bueno precisamente los cambios climáticos avanzan y nosotros debemos prepararnos con el sistema de gestión de riesgo y debemos generar la prevención que permita que nosotros podamos capear todos esos temporales entonces el año que viene alpargata y paraguas así es hay que tomar las previsiones gracias remis un mensaje para las personas que nos han acompañado si bueno al pueblo de venezuela confíen en su gobierno bolivariano confíen en la acción del estado venezolano para proteger al pueblo estamos trabajando para fortalecer todo lo que tiene que ver con la protección de los hombres y mujeres de la patria pero también estamos trabajando para fortalecer todo el sistema policial y los órganos de investigación penal todo con el objetivo fundamental de que venezuela se desarrolle en este ámbito de la seguridad jurídica y nosotros tengan la seguridad de que trabajaremos cada día para fortalecer los derechos humanos y para combatir el abuso policial pero también vamos a trabajar para exaltar a nuestros policías vamos a trabajar para que Venezuela en todos sus cuadrantes de paz tenga siempre allí la mano amiga y solidaria de nuestros órganos de seguridad ciudadana y que cada día Venezuela pueda sentirse tranquila de que tiene una gran fuerza de hombres y mujeres que están para servirlos para trabajar juntos pero sobre todo para coayuvar en el desarrollo integral de la nación entonces aquí estamos trabajando arduamente sin descanso y a medida que los cuadrantes de paz vayan creciendo ustedes van a ir viendo todos vamos a ir viendo como como la seguridad desde el punto de vista de la seguridad ciudadana se va a ir fortaleciendo así mismo también quiero enviar un mensaje de que nos cuidemos con el tema de la bioseguridad el COVID la lucha contra el COVID es muy necesario sobre todo con la presencia de diferentes cepas que ingresan al país nosotros nos adaptemos siempre a las medidas a las normas de seguridad y en este modelo 7 más 7 cumplamos con todas estas medidas para evitar los riesgos innecesarios que ameritan que una persona adquiera la enfermedad de manera pues que bueno digo un saludo a la familia venezolana y cuenten con todo el cuerpo de policías y el sistema de gestión de riesgos que seguiremos alerta y pendiente para traer bienestar a los venezolanos gracias muchas gracias por tu invitación y a ustedes amigas y amigos muchas gracias por habernos acompañado los invito para una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima no m 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 Gracias por ver el video.